Mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Bueno, pues antes de que vayamos con la última peripecia mediática de Yolanda Díaz, que de verdad que yo no he visto una cosa así. O sea, el mismo día que saca una EPA que da vergüenza ajena, da miedo, demuestra que el mercado laboral está destrozado y está destrozado por lo que todos sabemos. ¿Por qué han disparado los costes para crear un empleo? Porque las barreras administrativas son brutales, las barreras fiscales son brutales, son colosales. Este señor Pedro Sánchez lleva acumuladas ya 54 subidas de impuestos en lo que lleva. Y andamos aquí discutiendo sobre si se suben o no se suben los impuestos. ¿Cómo que si se suben o no? 54 subidas. Solamente el último año en presupuestos la subida de cotizaciones más impuestos, tal cual las cotizaciones sociales son otro impuesto, pero bueno, lo denominan de otra manera, suman en los presupuestos de 2023 un incremento de saqueo fiscal a los contribuyentes de 38.000 millones de euros. Venimos de un año en el que ya, ya, a julio, ya llevamos acumulados 26.000 millones extra, robados fiscalmente. Cuando no se incrementa la riqueza y te exigen más pago de impuestos, en mi pueblo lo llamamos robo fiscal, porque no hay un hecho imponible sobre el cual cobrar. Entonces, lo siento mucho, pero técnicamente no tengo ninguna capacidad de llamarle incremento fiscal. No, es robo, porque no hay generación de riqueza. Por lo tanto, ¿sobre qué se está cargando? Sobre nada, ¿no? Pues robo fiscal, ¿vale? Esa es la situación. Y en medio de eso, evidentemente, han destrozado el mercado laboral. Y el mismo día que Yolanda Díaz tiene que sacar eso, se busca el parapeto mediático de salir gimoteando y llorando, emocionada, porque le ha quitado la medalla del trabajo, del mérito del trabajo, a Franco. Sí, creo que he visto muchas familias pagar la factura de la luz gracias a eso, señora Yolanda Díaz. Lo digo con toda la ironía. Bueno, déjenme antes que les hable de Naturhaus, porque para abordar este tema necesitamos ir nutridos, esbeltos, con buen cuerpo. Bueno, en Naturhaus están ayudando a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz, bajo además un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que va a hacerles un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso, para que consigan el peso saludable, por un lado, y además para que cuenten con el apoyo emocional que puedan necesitar. Su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que además alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicitenla online en www.naturehouse.es Bueno, vamos con el show, perdónenme que le llame así, pues que no se me ocurre otra cosa. O sea, el mismo día que estás diciendo que se han cargado, que han gripado el motor laboral, el mismo día esta exhibición, llorando porque es que le ha conseguido quitar la medalla al mérito del trabajo a Franco. Hombres y mujeres, familiares, en nombre del Gobierno de España les pido disculpas. Se ha tardado demasiado tiempo, pero hoy es posible. Les pido disculpas y a partir de hoy, sí, del Ministerio de Trabajo eliminamos el libro de la infamia. Nunca más. Nunca más. ¿No os sentís afectados? ¿No notáis que os ha bajado la factura de la luz? ¿La calefacción es gratis? ¿Hay mucha más gente trabajando? ¿No lo notáis desde que han quitado la...? Es increíble, es increíble ya el absurdo, ¿no? El absurdo de esta gente, pero ellos manejan muy bien esas cosas. Es verdad que tenemos los peores datos de empleo juvenil de la Unión Europea, que tenemos los peores datos de paro de Europa, que... Te doy los datos, Jesús Ángel. Ese mismo día, porque es que ocurría ese mismo día. Leo literalmente, el paro sube al 12,6%, la creación de empleo se va al garete en pleno verano, la cifra de desempleados sube en 60.800 personas. O sea, según estaba hablándonos de esto, tenía los datos de que 61.000 personas habían sido lanzadas a las listas del paro. Pero no, hay que emocionarse, porque por fin han ganado la batalla en sus sueños que creían ganar en el pasado. De verdad... Hombre, yo creo que nunca más, nunca más tendría que estar un partido comunista gobernando en el mundo, porque el comunismo ha significado 120 millones de muertos. Nunca más tiene que estar el comunismo en España, porque cada vez que ha estado el comunismo en España nos ha llevado a una guerra civil y nos han intentado implantar una dictadura. Y parece que ahora van por el mismo camino, como estamos viendo con el control del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Nunca más que entre la demagogia para destruir la democracia, que es lo que hace esta gente. Nunca más el mal que representa el comunismo, que quiere enfrentarnos a hombres y mujeres, a heterosexuales con homosexuales, a catalanes con el resto de España. Si es que esto es una plaga, es una plaga que nació en el siglo XX y que parecía que había acabado con la caída del muro de Berlín, pero es que ha vuelto con más fuerza y no solo está aquí atacando a España y destruyendo nuestra economía, sino que está fagocitando toda Hispanoamérica. Hoy hay elecciones en Brasil. Como caiga Brasil, estamos hablando de que el marxismo estaría dominando prácticamente toda Sudamérica. Pues nunca más eso. Y eso es lo que tenemos que denunciar, porque cada vez que hay comunismo hay hambre, pobreza, miseria y muerte. Y entonces estas señores, después de responderle a eso, que empecemos a hablar del paro y del trabajo. ¿Su reforma laboral es buena para España? No. ¿Está beneficiando a los trabajadores? No. ¿Está beneficiando a los empresarios? No. Porque su reforma laboral lo que está haciendo son más trabas al mercado de trabajo. Está poniendo más impuestos al mercado de trabajo. Las subidas sin control del salario mínimo de interés profesional pues están haciendo que los costes del trabajo sean aún mayores. Pues señora mía, ¿usted quiere que la gente cobre 1.100 euros o 1.500 euros? Bajemos los impuestos al trabajo. Que los impuestos que usted recauda y se lleva de la empresa y de los trabajadores, pues que caiga en el trabajador, entonces habrá muchísimo más trabajo, habrá más capacidad de gasto y la gente vivirá mejor. Pero no, estos quieren todo. Quieren todo. Quieren destruir a la empresa y además recaudar más trabajo, sino más impuestos. Si no ayudas a la empresa para crear trabajo, al final, es como la pescadilla que se muerde de la cola, no va a haber trabajo. Y esta gente nunca ha creado trabajo. Lo único que crean son empleos públicos. Por cierto, que ya estamos por encima de 3 millones y medio de empleo público, que es una vergüenza. Y además, con unos sueldos muy superiores al sector privado. 3 millones y medio de empleados en España verdaderamente está condicionando la economía. El Estado cada vez está condicionando más la economía porque necesita muchos más recursos y eso lo está perjudicando al conjunto, a la sociedad. Por lo tanto, ¿tenemos que hacer una reforma laboral? Sí, pero no en la dirección que esta señora está indicando y, por favor, que diga los datos que es una pésima ministra de Trabajo que es vergonzoso que saque ahora al general Franco para dar los datos del Prado diciendo que le ha quitado la medalla de trabajo. Pero, por favor, pero si es que se la quitamos a Franco y se la damos a ellos que no han trabajado su vida. Es que es una vergüenza de gobierno en todo su sentido. Vinieron asegurando que con ellos la población vulnerable iba a estar más protegida evidentemente y cada uno que mire dónde está la protección a la población más vulnerable. Si cada vez hay más población vulnerable y no es cierto que tengan esa protección y han acabado centrándose en este tipo de cosas simple y llanamente para despistar la atención del resto de cuestiones porque sus propios votantes yo creo que, vamos, deben estar tomando nota de lo que están haciendo. Pero vamos con otras declaraciones, las de Podemos, con el tema de la tumba de Primo de Rivera. Creo que la actitud de la familia de Primo de Rivera es coherente y se debe de respetar. Yo he leído esta mañana los términos de su petición y me parecen muy razonables. Es una muestra también de acato a la ley de memoria democrática y nos parece que la voluntad de José Antonio de Primo de Rivera en este caso y de su familia se debe de respetar y por tanto efectivamente los restos de Primo de Rivera deben de trasladarse ahí donde la familia desee. Pero me sorprende que haya habido esa declaración hoy de la familia cuando precisamente la señora Bascal este domingo se manifestaba en contra de la exhumación de los restos de Primo de Rivera. Nos parece contradictorio porque la voluntad de la familia parece que no es la voluntad de la señora Bascal. Nosotros pensamos que debe primar la voluntad de la familia. Bueno, lo que le ofrecieron a la familia se lo cuento yo porque lo hemos publicado en Libertad Digital era que si no se llevaban el cuerpo lo mandaban a un osario donde lo metían con otros cuerpos y si ni tan siquiera una placa identificatoria fuera momento en el que la familia evidentemente decide que se lleva a los restos claro la familia de Primo de Rivera y cualquier otra familia y dice la voluntad de la familia no coincide con las declaraciones de Santiago Bascal lo que les está diciendo todo el mundo es que se centren en los problemas reales que dejen de hacer un revisionismo porque como hablemos de la etapa de la segunda república que hemos hablado varias veces yo no tengo ningún problema al revés encantadísimo de hablarlo de una cosa que incluso historiadores como Julio Ruiz calificaron como el terror rojo señores de Podemos quieren explicar ustedes por qué se le llamó el terror rojo por qué se perseguía a gente simplemente por ir a misa por qué se la asesinaba por qué se la sacaba de madrugada de sus casas por qué se les llevaba en el paseillo y se les disparaba en la nuca lo quieren explicar por qué el propio Niceto Alcalazamora en sus diarios presidente de la república digo el cargo porque habrá mucha gente de Podemos que no sepa ni quién era Niceto Alcalazamora presidente de la república relata como el partido socialista estaba en rebeldía contra la legitimidad de la república cómo se lo carga cómo no acepta los resultados electorales del 33 donde pierde la izquierda y gana la ceda y no lo aceptan y no lo aceptan y fuerzan una mala gobernabilidad que luego tampoco aceptan de Lerrux y acaban pidiendo como pedía Largo Caballero Indalecio Prieto pedían que se armara la población para regalar España al bloque soviético para implantar una dictadura del proletariado que esto no es invención mía que lo decían literalmente lean lean algo es sanísimo de verdad lean algo más allá del manifiesto comunista que posiblemente mire que es pequeñito posiblemente ni se lo han terminado bueno esa es la historia pero ahora vamos a lo que está pasando mientras lluvia de millones para la memoria democrática esta aparece en los presupuestos generales 2023 lo digo porque aquí todo es un boomerang yo lanzo yo lloro yo digo que aquí lo importante es quitar una medalla al trabajo y qué casualidad que ese boomerang vuelve lleno de millones de millones que garantizan que la gente tenga más trabajo no negativo de millones que garantizan un mayor desarrollo del mercado laboral no negativo de millones que garantizan que la gente más vulnerable pueda pagar la calefacción no negativo millones que acaban en lluvia de subvenciones para chinguitos muy cercanos y favorecedores del voto de la izquierda en este caso lo lio literalmente esto está cogido del extracto de la documentación del propio gobierno sobre sus presupuestos para 2023 crece un 17,97% el presupuesto destinado a memoria democrática en los presupuestos generales del estado 2023 la inflación ha estado en el 10 ahora está cerca del 9 anda esta sí que crece por encima de la inflación qué curioso es curioso ¿verdad? ¿a ustedes les ha subido el sueldo por encima de la inflación? no negativo otra vez curioso ¿verdad? ¿qué sube por encima de la inflación? los impuestos y las partidas para los chiringuitos eso es lo que sube por encima de la inflación es maravilloso atención los fondos destinados a la secretaría de estado de memoria democrática ascienden este año hasta los 13,95 millones de euros y muy orgullosos dicen un 17,97% más que en el ejercicio 2022 bueno pues ya saben que organizaciones no tienen crisis y ya saben que trabajadores sí tienen crisis todos esta es la historia déjame que hable ahora te doy la palabra Juan de con Álex Navajas Álex ¿cómo estás? ¿qué tal Carlos? ¿cómo estás? buenas noches como no hables rápido le doy la palabra Juan de Dios ¿cómo estás Álex? estupendamente ¿me escuchas? sí, sí, sí perfectamente ¿qué te parecen los nuevos méritos los nuevos hitos? ¿tú crees que van a tener impacto en la población? ¿la población va a vivir mucho mejor después de que hayan retirado la medalla del trabajo de Franco? además que curioso que anuncian lo del tema de la medalla del trabajo de Franco justo cuando van a salir los datos del paro o sea yo creo que lo de Yolanda es absolutamente obsceno es decir que salga ella el otro día como varios medios de comunicación titularon emocionada casi lágrimas pidiendo perdón por el hecho de que su ministerio hubiera otorgado décadas antes medallas del mérito de trabajo a Franco y a otras personas del régimen y que ella pedía perdón y que eso no va a volver a ocurrir en un ministerio como el mío pero ¿verdad? ¿alguien se cree las estupideces y las sandeces de esta ministra de esta vicepresidenta? que insisto cuando están saliendo unos datos del paro aterradores y unas cifras de inflación de subidas de precios etcétera se dedican a retirar la medalla del trabajo es que es una cosa insisto absolutamente obscena lo que pasa es que es verdad que han tenido cierto éxito al menos entre sus votantes en crear esa imagen de que como que todavía hay que ajustar cuentas ¿no? es decir como que a España le falta algo tiene un déficit democrático pues porque hay muchas cosas de estas como los títulos nobiliarios etcétera la gente dentro de sus preocupaciones diarias que exista o que haya existido el título del marqués de o de conde de le importa tres pimientos es que no le preocupa lo más mínimo el hecho de que vayan a sacar aquel podellano de la basílica de la bacarena en sevilla pero de verdad hay demanda social de eso a la gente le da absolutamente igual donde está entrado aquel podellano si la gente no sabe ni quién es el podellano y lo mismo José Antonio Primo de Rivera pero si es que no lo saben ni ellos si es que ha habido muchos diputados de Podemos que cuando hablan de José Antonio Primo de Rivera dicen el dictador confundiendo a José Antonio Primo de Rivera con su padre si no saben ni quién es no saben nada le dicen no el fascista ese ah pues entonces ya está si era fascista pues ya es mercedor de todos los desprecios y de todo lo malo que se puede hacer no saben nada no quieren saber pero les va muy bien como cortina de humo pero Alex tú crees ¿tú crees que ya a estas alturas les funciona o que efectivamente la población ya dice mira oiga que me parece muy bien llevan ustedes desde el año 18 mayo-junio desde el año 19 llevan con esta historia o sea acaben ya déjenos en paz pónganse a gobernar dejen ya esta historia fíjese que a mí hay una cosa que además me llama mucho la atención porque yo sí considero que hay que hablar de todo y hay que explicarlo todo y una dictadura es lo que es es una dictadura pero a mí me llama mucho la atención que si yo repaso la formación de mis hijos por ejemplo en el colegio hay una laguna y hay una laguna histórica que es la segunda república no se habla de la segunda república o sea a los niños no se les explica nada sobre lo que ocurrió hay otra laguna que también es sospechosa ¿verdad? que otra laguna sobre lo que ocurrió con ETA en estos momentos la gente sale de los colegios sin saber que hay un grupo ETA que por cierto una de las derivaciones de ETA Herrera tenía en sus listados el teléfono de Pablo Iglesias el mío ya les digo yo que no lo va a tener si lo tuviese sería para otra cosa es curioso ¿verdad? o sea hay dos periodos históricos que están borrados de la educación de historia que reciben nuestros hijos lo que ha pasado con ETA y la derivación de en ramificaciones políticas de todos ellos y la segunda república y lo que ocurrió a partir del 33 entre el 33 y el 36 la época del terror rojo vamos pero ahí Carlos fíjate yo creo que una de las o no se explica o te cuentan una especie de fábula vamos a ver cualquiera que haya leído un poquito lo que tú decías antes que qué bueno es leer ¿no? cualquiera que haya leído un poquito con un no sé un deseo de buscar la verdad de la realidad histórica verá que hombre me parece a mí que la segunda república ciertamente no es un periodo del que podamos estar orgullosos prácticamente en nada entonces claro que te cuenten una fábula como precisamente Pablo Iglesias muchas veces ha contado pues es un periodo de democracia de libertades es absolutamente falso pero es que vuelvo a decir es que eso no no resiste el más mínimo rigor histórico ni la más mínima investigación histórica o sea es que no la soporta por ningún lado claro pero Alex el responsable de aquello era un partido que se llamaba PSOE y hoy quieren borrar efectivamente de la memoria de la gente que ahí no existía el PP ahí no existía Vox ahí no existía Esquerra sí fíjate qué casualidad oye ya estaban precisamente en ese tipo de asesinatos qué casualidad y existía el PSOE y el PNV y existía el PNV bueno el PNV de hecho que se especializó en hacer sus gudaris sus famosos combatientes los grandes y valientes luchadores vascos un día estaban con uno al día siguiente estaban con el otro un día pactaban en Santoño la rendición pasaba del bloque rojo al bloque fascista le daba olímpicamente lo mismo aquí la cuestión era mantener en aquella época no había cupo pero vamos mantener otro tipo de brevendas es que es así entonces evidentemente pero vamos a ver lo estamos viendo se está haciendo eso un gran esfuerzo por retirar todos los no de las calles de los callejeros etcétera etcétera pero vamos a ver que dos tipos tan absolutamente siniestros como Largo Caballero e Indarecio Prieto tengan sendas estatuas en los nuevos ministerios de Madrid y además unas estatuas si no me equivoco se eligieron en el año 80 81 82 o sea pocos años después de que falleciera Franco tú no puedes elegir una estatua a un tío tan siniestro como Largo Caballero como Indarecio Prieto y dedicarles a más que tienen también sus sendas avenidas en Madrid y en muchas otras ciudades bueno vamos a hablar por ejemplo de Compans o sea Compans tiene grandes avenidas en todas en las cuatro capitales de provincia catalana y en todos los pueblos y ciudades catalanas muchas de las grandes avenidas se llaman el presidente Compans o el juiz Compans cuando es un tío absolutamente siniestro que firma 8.000 muertes alrededor de 8.000 sentencias de muerte contra catalanes porque no eran de su cuerda eran menos catalanes que él porque claro no eran de su cuerda entonces y esto que ocurre que como no tenemos ni idea pasamos casi a diario muchas veces durante la estatua de Largo Caballero y de Indarecio Prieto que son los grandes agitadores que abocan a España hacia la guerra civil y esto claro alguno dirá pero no fue Franco el que empezó la guerra civil vamos a ver hay que saber un poquito más de historia hay que saber quiénes son Largo y quiénes son Indarecio hay que saber lo que es la revolución de octubre del 34 en Asturias hay que hablar de los miles de muertos que provoca del golpe de Estado en Cataluña en fin es que hay que hablar de una serie de cosas pero lamentablemente pues como tú dices en los colegios no se enseña nada la república y si se enseña algo es que fue una etapa de plenas libertades y tal que fueron truncadas por el fascismo de Franco y ya está bueno Alex nosotros seguiremos seguiremos informando por mucho que se emocionen ministras por esa retirada retire lo que quiera pero póngase a hacer su trabajo Alex un abrazo muy fuerte gracias a vosotros Carlos buenas noches nada Jesús Ángel ponme el chimpún a este bloque pues yo creo que la gente tendría que saber primero lo que es la memoria histórica y la memoria histórica que nos quieren implantar nos quieren implantar una memoria histórica sectaria como muy bien has dicho si quieren novelar de quien inició la guerra la guerra si se leen todos los escritos de la época y los periódicos socialistas hablaban directamente de lanzar a España la guerra civil de hecho Lago Caballero habla directamente que si no ganan las elecciones van a la guerra civil ya habían dado un golpe de estado en el año 34 y luego cuando ganan las elecciones de forma fraudulenta que saltan las delegaciones civiles etcétera y ganan como tal lo que dan es un golpe de estado desde el propio estado por cierto algo muy parecido a lo que quiere hacer Pedro Sánchez y de lo que hizo Hitler en su momento o lo que hizo Hugo Chávez Jesús Ángel hay que recordar que a José Antonio Primo de Rivera a quien quieren exhumar lo fusilaron ellos mataron y hay que recordar que ellos asesinaron a más de 7.000 sacerdotes y a 13 obispos es decir la máxima persecución religiosa que se ha producido en la historia de la iglesia se produjo en España a manos del Frente Popular vamos a publicidad que si no nos vamos a quedar sin hueco y les adelanto ya el titular del siguiente bloque ya está en marcha la primera promoción de agentes LG creo que ya no son LGTBI creo que los denominan LGBTI no sé muy bien por qué han cambiado las letras pero bueno no lo sé pero vamos ya tienen en marcha la nueva oleada de agentes que van a ser pues una especie de cuerpo de personas que van por ahí y van haciendo delación van delatando comportamientos que ellos consideran contrarios a estas nuevas normas así que prepárense que los van a estar vigilando vamos a publicidad y volvemos ya Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 000 y en parafarmaciamundonatural.es Bueno pues vamos con el último bloque y vamos con esta historia mezclada con la otra que lo ha visto todo el mundo la tramitación de la ley trans y el cacao que se ha montado pero no solamente fuera de las filas socialistas sino dentro de las propias filas socialistas que ahora lo vamos a ver pero vamos ya se lo adelanto entre las últimas cosas que se le ha ocurrido al Partido Socialista se lo digo llega a la primera oleada de agentes LGBTI no sé por qué ahora ponen la B delante de la T no lo sé el PSOE ya forma a un ejército de delatores sexuales bueno en esto están en concreto quien está pagando esta primera promoción es la Diputación de Córdoba con dinero público claro si no no tiene gracia claro y ahí que va a haber una colección de personas que van ojeando y mirando a ver usted ha hecho algo en el que no respeta los derechos de esta persona que en este minuto concreto se acaba de declarar y te delatan bueno pues nada pues en esas estamos esto como le llamamos libertad ¿no? déjenme que les mencione Calplus y empezamos con esta historia y con el cacao que se ha montado con toda la tramitación de la ley trans bueno Calplus estamos viviendo pues eso unos días ya lo ven con una agitación política tremenda venimos de toda la etapa COVID después nos hemos metido en una crisis energética y bueno el resultado es que tenemos que amoldarnos a todo muchas veces con menos sueldo y encima bueno pues con muchas tareas de teletrabajo de atender a los niños los deberes labores caseras la compra etc lo de siempre sumado a la situación actual y eso pues evidentemente puede llegar a estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural que lo quieren adquirir a distancia pues lo pueden hacer en la web ParafarmaciaMundoNatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000 Calplus de Mundo Natural bueno vamos a ver algunas de las reacciones la persona que van a ver por ejemplo es una persona de Podemos hablando precisamente de esa ley trans ya saben la historia hay una parte del feminismo el feminismo clásico que está diciendo que se están anteponiendo los trans por encima de personas homosexuales y por supuesto de las mujeres el cacao es colosal el Partido Socialista está teniendo enfrentamientos con Podemos y el propio Partido Socialista dentro del Partido Socialista vamos a ver esas posiciones de cada uno de los bandos y quiero lanzar un mensaje muy claro va a haber ley España no entendería otra cosa y creo que es muy importante que tengamos claro que cada día que pasa sin que se apruebe esta ley son muchas personas somos muchísimas personas las del colectivo pero especialmente las personas del colectivo trans las que están sufriendo en sus vidas todo tipo de discriminaciones y como bien decía la presidenta de la FGTB Uge San Gil creo que lo que provocan es más problemas de salud mental más discriminaciones que son verdaderamente injustas creo que España ya dio muchos pasos positivos en el pasado hacia los derechos de nuestro colectivo recordemos que en el 2005 se decía que si un homosexual se casaba con otro era como si se casara un ser humano con un perro creo que las personas homosexuales y bisexuales ya no somos consideradas enfermas tenemos que dar este paso por fin por las personas trans no sé en boca de quien lo habrá escuchado ella vamos yo no he escuchado eso en mi vida pero bueno una persona clásica del feminismo del feminismo socialista contrapone todo lo que está diciendo a otros argumentos se opone radicalmente a la tramitación de la ley trans por lo tanto estas historias de que esto es una cuestión de derecha o izquierda no es verdad es que dentro del propio feminismo clásico hay una posición muy fuerte a la ley trans por ejemplo Ángeles Álvarez atención muchos meses y me atrevo a decir que casi dos años enviando cartas a Moncloa al ministerio al partido es decir todos los ámbitos de representación de los partidos y grupos que están implicados en la redacción de esta norma para que escuchen las alertas que desde el feminismo estamos haciendo porque hay algunos aspectos de la ley que pensamos que colisionan con derechos de las mujeres con derechos de la infancia e incluso con algunas de las normas aprobadas por el propio partido socialista en la época de José Luis Rodríguez Zapatero pues esto el debate lo habrían desde las propias filas socialistas por cierto Ángeles Álvarez efectivamente menciona el tema de los menores y es que hay un apartado muy nutrido de posibilidad de entrada de determinados colectivos en las aulas para hacer una cuestión que desde mi punto de vista es adoctrinamiento no tiene nada de educación sexual es adoctrinamiento en favor de y un intento de dirigismo de los niños porque de hecho se establece en la nueva norma una franja entre los 12 y los 16 a partir de los 16 ya es elección libre en tema trans de los 12 hasta los 16 en las cuales la palabra de los padres no pinta nada ¿vale? sé perfectamente que es de 12 a 14 y de 14 a 16 que hay dos franjas en la parte directamente de 12 a 14 los padres no intervienen en nada se les aparta se les aparta literalmente y en la franja de 14 a 16 efectivamente si el menor quiere hacer ese cambio de sexo quiere hacer esta transexualidad tiene que hacerla efectivamente con los padres pero es que la propia norma incorpora un párrafo en el que dice y en caso de que los padres no sean favorables se pasará a decisión judicial ergo desde los 12 hasta los 16 los padres no pintan nada porque si de 14 a 16 son apartables es que no pintas nada y hasta desde las filas socialistas están hablando de esto y dicen que esto es una eliminación lo acaban de escuchar de los derechos de defensa del menor es que yo creo y vuelvo a insistir en lo mismo esto es una ideología que solamente puede tener éxito a base de la imposición y una muestra de la imposición es que quieren crear esta policía de ideología LGTBI para que cualquier opinión disidente cualquier argumento contrario a esta ideología sea penado sea condenado es una nueva inquisición es el resurgimiento de la inquisición en el que bueno además les permite mantener el chiringuito tener una serie de personas que no son capaces de hacer nada en la vida útil y que sin embargo se dedican a la persecución ideológica eso es lo que tenemos José Ángel hombre yo pienso que hay unas las leyes tienen que ser igualitarias para todos porque la única igualdad es ante la ley y ante Dios entonces lo que están es creando leyes ad hoc para determinados colectivos y al crear esas leyes ad hoc para esos colectivos lo que se está discriminando es el resto de la población y eso no puede ser o sea en un estado de derecho todos tenemos que estar iguales ante la ley primero han hecho leyes ad hoc para las feministas con las famosas leyes de género que perjudican claramente al hombre y ahora están haciendo leyes ad hoc por ejemplo para los transsexuales que está perjudicando directamente a la mujer por ejemplo con la ley trans lo que se queda claro por ejemplo que el deporte femenino lo han destruido de arriba a abajo lo que no se puede estar haciendo es apología de la transsexualidad hacia niños además de muy corta edad porque en esos momentos es evidente que un niño o una niña en ese momento no sabe todavía ni lo que es todos hemos tenido una edad hasta que eres adolescente etcétera y tienes pues es un cúmulo de hormonas y una auténtica locura para que se le esté condicionando algo que encima es irreversible que eso es el problema de todo porque que diga que me siento homosexual pues bueno no pasa nada luego puede ser heterosexual y no pasaría absolutamente nada pero el problema es que un transsexual una vez que tome una decisión y se le haga determinada operación luego ya es mucho más complicado poder tener es una amputación es irreversible es que ese es el gran problema entonces esto es una cosa muy seria que yo creo que se está yendo a las manos porque la locura que han entrado porque es una locura una locura yo creo que han ido a más a más a más a más y esto ya no tiene ningún tipo de control y por lo tanto empecemos ya a revertir determinadas ideologías que son muy dañinas para la sociedad que son muy dañinas para los jóvenes y empecemos a empezar a tener un poco de sentido común aquí entre comillas se supone que hay un estado de derecho en un estado de derecho todos somos iguales ante la ley si el colectivo o una persona transsexual se siente discriminada o ha sido maltratada por otra persona para eso estarán las leyes que le condenan pues al igual que si uno de Madrid pues le maltratan por ser de Madrid etcétera o sea la discriminación en cualquier ámbito está tratada por las leyes y no hace falta leyes a dos o leyes estas para estos colectivos lo que están metiendo es a un auténtico desastre a la sociedad en su conjunto y al final una auténtica locura que yo creo que no beneficia ni a los transsexuales ni a los homosexuales ni al conjunto de la sociedad la postura de Feijó y la de Irene Montero la ley trans es una frivolidad bueno primero de todo lanzar un mensaje contundente para todas las personas trans y la comunidad LGTBI es que sus derechos van a ser ley y que no les vamos a soltar la mano hasta que sus derechos sean ley efectivamente es incomprensible que el partido socialista vuelva a ampliar el plazo de enmiendas esto solamente perjudica a las personas trans y a las personas LGTBI que ven en riesgo la aprobación de una ley que permite garantizar sus derechos y por tanto lo que vamos a hacer es proponerle al partido socialista y al conjunto de los grupos parlamentarios un calendario de tramitación que incluya la finalización de la ponencia para el 18 de noviembre para precisamente poder garantizar que no hay más retrasos en el debate parlamentario de esta ley y que puede estar aprobada sin ningún retroceso en derechos antes de que acabe el año y confiando en que el partido socialista rectifique y nos acompañe en este camino de aprobación de los derechos de las personas trans y LGTBI Los derechos ya se nos está acabando el tiempo los derechos de las personas trans están protegidos porque están protegidos los derechos de las personas y quienes creemos en la igualdad y creemos que ninguna persona tiene que tener ningún tipo de presión en su intimidad y en su desarrollo y en su comportamiento y en su elección sexual creemos que la protección tiene que ser exactamente la misma para los mismos esta norma no pretende garantizar derechos adicionales lo que pretende es garantizar una órbita en la cual puedas entrar en las mentes de chavales entre 12 y 16 años o de 16 a 18 pero bueno la de 16 a 18 efectivamente tienen esa capacidad pero de 12 a 16 los chavales los menores son perfectamente maleables son perfectamente adoctrinables ellos no están queriendo garantizar ningún derecho adicional o sea en España gracias a Dios está perfectamente protegida esa órbita de derechos y además y yo lo digo abiertamente cualquier persona tiene que tener la capacidad de desarrollar por donde quiera como quiera desde donde quiera su sexualidad pero él no podemos él no organizaciones que se cuelan en los colegios ni de un lado ni del otro la libertad sexual exige intimidad y exige un desarrollo y además yo ya estoy del tufillo este antipadres hasta las narices o sea en todas las normas que está sacando este gobierno socialista comunista comunista socialista los padres sobramos padres o madres para que no se me enfade nadie los padres sobramos por lo visto es decir lo que trasluce esto es que la interpretación que hacen ellos de los padres es que somos un estorbo una molestia o un problema así porque los políticos quieren mucho más a nuestros hijos que los padres ¿verdad? hay que tener narices para soltar semejante burrada y apartar a un chaval de la capacidad educativa de sus padres es una locura pero es tan locura que jurisprudencialmente los jueces en materia de divorcio lo tienen clarísimo intentan proteger la órbita de cercanía de los dos cónyuges de los padres al chaval ¿por qué? porque es la mayor protección que le pueden dar y han tenido que llegar los comunistas socialistas socialistas comunistas para inventarse que los padres somos un problema lo están haciendo en todo ¿por qué? porque quieren a los padres fuera ¿para qué? para tener influencia política anda lo mismo que en el Consejo General del Poder Judicial lo mismo que en todas las instituciones y ahora nos vamos a tener que fiar de eso adiós bendito ha tenido que acabar saliendo efectivamente hasta el feminismo clásico que por cierto yo lo único que le diría al feminismo clásico ahora se acuerdan de que se va a privilegiar a otro colectivo cuando se privilegiaba a las mujeres ahí no les importaba ¿verdad? hay un maravilloso artículo 14 de la constitución española de todos y respeto a cualquier tipo de decisión tuya dentro del respeto a las leyes y la constitución en materia personal empresarial en materia de desarrollo de ideología de sindicación y en materia sexual o sea dejen de meter las narices en todas partes pero bueno se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias Juan de muchísimas gracias José Ángel candidato a la presidencia bueno en la lista a la presidencia porque va Miguel Durán del Colegio de Abogados de Madrid pues nada ya iremos hablando ya iremos adelantando en breve yo creo que este jueves presentamos ya el jueves es presentación de candidaturas presentación de candidaturas al conjunto la candidatura ya se presentó el pasado miércoles pero ahí vamos a hacer un acto oficial ante la prensa para presentar a todos los miembros del equipo y ahí invitaremos a todos los medios de comunicación para que conozcan las propuestas de primera mano de una candidatura que lo que pretende no es llegar como lo voy a repetir para beneficiarse sino para servir que es algo muy importante que ahora mismo no está sucediendo en la sociedad española que desgraciadamente mucho viene a servirse en vez de hacer una acción de servicio público bueno pues ahí iréis como decíamos en la mil y iréis de bonito bueno nos tenemos que marchar aquí lo dejamos domingo que viene pues 10 de la noche como siempre aquí estaremos hasta entonces ya saben a levantar España ¡Suscríbete al canal!